Curiosidades muy interesantes acerca de la serpiente coral. Se le conoce de diversas formas. Serpiente de coral, serpiente coral, serpientes rabos de ají o incluso coranillos. Los colmillos son pequeños, tienen un tamaño promedio de 11 milímetros. Pertenecen al suborden de las serpentes. Acá encontramos aquellos reptiles que no tienen patas. Pertenece a la familia El Apide, está compuesta por serpientes altamente venenosas. La mayoría habita en las zonas tropicales y subtropicales del mundo. La combinación de colores en esta especie es muy característico. Suelen ser colores de alerta, como amarillo, negro, amarillo y rojo. También hay especies que presentan anillos de color blanco. La serpiente de coral, a diferencia de otros ejemplares de la familia El Apide, es pequeña. Apenas alcanzan el metro de longitud. Las hembras son más grandes que los machos, con una diferencia en promedio de 7 a 8 pulgadas. La parte de la cabeza suele ser negra, pero esto varía en la especie. La serpiente coral puede alcanzar hasta los 20 años de vida. Posee un veneno neurotóxico y es altamente peligroso. Es la especie responsable de la mayoría de los accidentes que se han documentado. Existe un grupo de serpientes no venenosas que se confunden con las corales por su colorido. Por ello son conocidas como falsas corales o serpientes rey. Para cazar sus alimentos aprovecha las horas más oscuras. Es moderadamente agresiva y se alimenta de pequeños anfibios, aves y roedores. Cada hembra coral pone alrededor de 3 huevos cuando termine el verano. Estos incuban en 10 semanas y cuando las víboras nacen, miden entre 14 y 17 centímetros y ya son venenosas. Después de 12 horas de ser mordidos por una serpiente coral aparecerán los primeros síntomas como debilidad, visión borrosa y falta de control en el habla. Las auténticas corales, al sentirse amenazadas, hinchan el extremo final de su cola, para que parezca una cabeza y no podamos distinguir entre cabeza y cola. ¡Gracias! ¡Gracias!